hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de Apple Land 2 y estamos aquí en la cueva esta de los wikingos donde están haciendo el túnel raro no sé qué carajo están haciendo puede ser ahora que lo pienso cuando ya volví a ver el vídeo dije puede ser lo de lo de el túnel este raro que se ve por el lado de la izquierda de la isla se podría decir esa cosa rara esa construcción que ve debajo del agua puede que sea el túnel de esta gente porque en el episodio anterior también vimos que es como una como un túnel o sea si tiene como forma de túnel como el serpiente raro no sé por el caso vamos a continuar me imagino yo que aquí está el siguiente fragmento del que tenemos que conseguir con cuidado vamos con cuidadito no quiero morir que esto no es tan fácil no es tan fácil hacerlo es mucho más fácil morir morir está con cuidadito aprovechamos el glitch aquí no me pueden tocar aquí tampoco aquí sí me puede tocar pero no me puede tocar esta si yo hago esto no sé si hago eso si bueno el caso el caso es que las mate por favor necesito uy necesito uy voy con cuidado porque no quiero que me mate repito bueno más fácil así no a ver soy imbécil a ver espérate espérate ahí está corre corre ahora me bajó de vida igual me gustaría encontrar más cristales y que me dieran vida por favor por favor porque no tengo nada 32 ahí está mucho mejor está está y a ver a ver a ver a ver más cristales que haya tantos cristales tampoco es tan bueno no porque eso quiere decir que necesitas bastante vida para la siguiente zona que que puede tocar uy qué ah o sea el túnel vikingo sólo era hasta este lugar ok y cueva de noria cueva de noria ah mira y esta era la silfi de menos de pronto he escuchado este lugar antes si no me equivoco estas son las cuevas de noria las cuevas de noria sí las cuevas de noria escuchaste eso velvet las cuevas de noria y que que son las cuevas de noria espera que son las cuevas de noria para chiste son minas antiguas en eneras pasadas la gente champi la gente champi de cetalandia estableció un campamento nudista de verano allí efectivamente la baja temperatura y altos niveles de humedad son condiciones ideales para seres fúngicos pero cavaron muy profundamente y terminaron despertando a aquello que no debían haber sido aquello que no debía haber sido perturbado el gran troll violento él y sus lacayos invadieron las cuevas y creo que no es necesario explicar explicarte el resto desde entonces pocas almas han entrado a estas cuevas aparte de unos cuantos exploradores imprudentes me gustaría haber evitado este camino manténganse alerta ok y me imagino que aquí no por nada serán zetas o sea yo creo que aquí van a ver referencias a mario a super mario bros no no vas a dejar que me capturen verdad por lo de la princesa no no tengo miedo las cuevas llenas de trolls de troles son mis lugares favoritos para distraerme ok digamos si esto va a ser mario pero total no a ver esto lo tengo que romper con menazo con menos si con menos a ver con uno vale si ahí está ahora hacemos el saltorris no a ver seguimos por aquí por aquí abajo a ver que hay no 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 espérate un momentico estos son trolls nada son slimes parece que no hubiera jugado todo este juego hace rato a ver vamos entonces por aquí a ver que nos encontramos por su madre pero es que no quita alta vida creo no si 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 quita bueno me importa tampoco me voy a morir hasta te mato a ver no este yo creo que es el final no o sea yo creo que el final volvemos aquí no esta es como yo creo que la caída del final ah no espérate espérate esto tiene que ser algo será que puedo alzarme si ven que es como como una luz rara en la que parece pareciera como si yo pudiera no sé no pero no no puedo hacer nada a ver antes de que me mate a ver a ver a ver a ver a ver continuamos estas enredadas no no sirven para nada pero si yo no lo puedo subir no no puedo en serio a ver mira esta huevita ahí rara ¿no? espérate seguro que no puedo bajar no no puedo bajar aquí más luz si ven la luz esa rara no 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 que esto me quita vida me quita bastante más vida de la que yo pensaba que me quitaba hijo de su madre pero y me toca a ver continuemos aquí no puedo subir ¿no? no el salto no me da una minicueva ahí adentro vamos 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 la más grande ok yo voy siguiendo el camino principal por lo pronto pues madre aquí no hay checkpoint ¿no? me toca desde el principio maldito esta gente no me toca desde el principio me toca volver a enfrentarme a todos no a ver aquí estamos y por arriba no hay nada así que no me voy a ir a meter por allá vamos vamos listo a ver a ver a ver a ver a ver a ver sigamos vamos 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 ok galatria a ver verde no 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 me jodas vamos voy a saltar de una vez ahí está es que aquí como que esperar a que ella dé el salto y ahí sí nos nos vamos a atacarla espérate no 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 sube 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 no sube 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 espérate seguro que no puedo sí 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 puedo sí puedo sí puedo o no no malditos 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 ahí está ahí está ahí está como la vida estamos listo a ver a ver a ver seguro que no puedo seguro todo sí creo que sí creo que no puedo no ver a no así si se puede decir pues si se podría obvio y una araña a ver a ver qué va a ver a mirar y van a ver zonas de agua porque si ven que aparece la barbita está de salta un poquito un poquito salta mucho que hay maná ok más maná y aquí pareciera como si no se pudiera ir si ves como por ese rayo de luz raro pero no se puede porque sólo era el cofre pero bueno que no hay daño de caída este puente está bien si de pronto aparecía que estaba vamos que no me toque a mira tengo la barra de agua será que me ahogo me resbalo de algo así desde que me mate a ver la historia tiene que poder subirla a pues yo ya no puedo subir de aquí no así sí 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 vamos a intentarlo vamos a intentarlo a ver bien en la punta no 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 este sino que si no ok vamos aquí no hay nada más escaleras checkpoint que bien vamos a ir matamos no que me caigo y me muero estoy seguro que que me muero de un golpe no pero yo aquí no puedo o sí puedo así sí sí qué bueno que no me muero de un golpe que bien me arriesgué era porque está porque está el checkpoint ahí por eso me arriesgué u lava lava no 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 me va a matar no me mató no de hecho mejor que me mate porque así por toda la vida estoy aquí no más igual no hay problema no hay problema vamos a intentar no me quiero caer no de hecho vamos a quitarnos de aquí uy hay otra hay otra hay otra laña que no haya visto ahí está que se muera mientras va subiendo la tiro las monedas me importan un bledo no tengo problemas tengo toda la vida para este perro me va a saltar o no ahí está desde lejos que 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 para mi perro para mi perro que está pasando qué es esto estos son trolls y subí de nivel y la vida porque no me subió o ya no me sube la vida estos serán los trolls ojalá uy qué está pasando me estoy yendo yo solo hasta el puente está quebrado no con que lo con que lo curarán parece que la fuente el puente fue destruido a ver creo que es posible pasar debajo de él troll mira esa linda criatura uy será que nos empuja los troles me han encontrado manténganse alerta se están ocultando y son muy rápidos oh qué muchacha más bonita con su piel rugosa y encantadora complexión simplemente sé que el jefe la mara uy daniel te lo ruego no dejes que me capturen troll lo que realmente me gusta a ella son sus grandes músculos qué curvas tan encantadoras jejeje sabía que todas esas horas en el gimnasio habían valido la pena eh en serio a ver troll atrapémosla cuidado señorita fina allí están a ver oh ah se llegaron a menos ah se llegaron a menos qué regresen jejeje soy yo la linda criatura mmm quise decir rápido daniel ayudemos a menos no quiero pensar lo que el gran troll violento le harán ok ahora no ahora tengo que ir para abajo pero esperad con cuidadito no por aquí no ya voy a dejar que me ah wepucha soy tonto no porque me toca volver a hacer todo ah no este checkpoint que bien a ver tengo que ir por ese lado ahí listo uy no no mi perro uy checkpoint ah pero wepucha yo quiero subir porque me salte una zona no ya no puedo ¿no? ¿qué te cubres perro? ¿qué te cubres? ¿qué te estás cubriendo? nada nada darte que venga gemel ahí está esperamos un poquito ahí está saltamos la lava ¿qué me tira? nada nada no hay nada no hay nada que tirar no hay nada que tirar uy listo ahí está ahí está perfecto ok no uy ahí está ay wepucha no 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 me mata me mata ah ¿cómo lo mato? uy lo maté rápido rápido uy no pero tengo muy poquita vida ya ahí está vamos a salvarnos un poquito con esto espérate echamos para acá ahora esto ¿cómo subo? ah tiene que ir obligatoriamente por ahí por ahí me mató ¿dónde había checkpoint? ah la parte de aquí en la parte de aquí abajo exacto y para no 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 soy tonto hermano quitándome de algo imbécil ahí está no 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 ahí está perfecto ahora esperemos a que se dé la vuelta ahora listo ahora matamos a este igual desde acá atrás listo ahí está nos hace un poquito de daño pero bueno no hay problema espérate ah tiene que esperar a que se dé la vuelta ahí está listo el problema que ya me quitó bastante vida soy tonto soy tonto soy tonto soy tonto soy tonto a ver mmm no se me olvidaba el tronquito este ok a ver espérate ahora aquí ahí listo uno más uno más listo ahora bien y bien nos hacemos aquí al frente de este perro aquí no nos hace daño listo tronquito 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 listo y ahora que dé la vuelta que dé la vuelta vamos listo más o menos más o menos lo hicimos espérate si yo hago esto a ver espérate ¿dónde está menos? ah obvio por eso me quitaron a menos porque menos es el que me ayuda en este lugar bueno lo maté a lo tonto no 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 que me hace daño esa cosa a lo tonto lo maté pero bueno ahí está listo y ahora viene este perro me hago aquí y espero a que la lance ahí está listo 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 son tres golpes ¿no? sí ahí está por favor un checkpoint esto tengo que esperar a tener a menos para poder entrar por ahí ah espérate con pinas se puede no me acuerdo o sea no me acuerdo no creo que no lo he intentado nunca no no se puede tiene que ser obligatoriamente con menos ok entonces cuando recuperemos a menos podremos ir por ahí espero que haya checkpoint por aquí uy esperen el troll ¿vas a subir? yo también ah ok es como un ascensor ¿no? que guión nada por favor quiero coger el checkpoint ten ten un buen día ¿ah? checkpoint listo listo coger el checkpoint coger el checkpoint ¿no? ahí está ahí está me salvé porque cogí el checkpoint ahí está ahí está ahí está se cayó ah no se cayó una roca yo creía que había caído otra cosa esto ya se va apareciendo un poquito más a Mario no con su madre a ver si yo tiro no 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 alcanza no ay no ay me caí ahí en serio ay pero bueno a ver a ver a ver espérate que vienen esos perros uy el ascensor ya no está aquí el ascensor ya no está aquí hijo de madre espérate y entonces yo voy para la penca vieja a ver vamos vamos devuélvete no a ver no 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 ahí no uy que me caigo a ver 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 intentémoslo yo creo que nos mata seguro pero soy bovísimo ok vamos a intentar pasarnos esta parte vamos 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 a ver a ver a ver que tiene que poder como es que estaba intentando era hacer una cosa a ver hacer esto y no y hacer esto no intentar quedar ahí intentar llegar ahí en mano intentar no joder madre va y si yo intento hacer esto a ver no no hay manera no hay manera simplemente por 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 probar que no quede no a ver vamos listo moneditas experiencia vida de todo sube joder me alcanzo a dar no es que antes antes tengo que saltar a ver bueno ahí le quité un poquito es que me quita mucha vida el perro no ahí está mira ya lo maté perfecto 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 mi amigo vamos ah y si subimos o sea no había problema no 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 bueno ya por lo menos ya volví a matar ya volví a avanzar si no hay problema vamos rápido rápido no me mates no me mates por favor ahí está ahí está este perro ok si yo hago esto no para el otro lado perro no puedo disparar para el otro lado en serio porque si puedo disparar para no no y ahora ya no puedo no puedo ir por ese lado no o sea no puedo ir para arriba ah no por aquí ah espérate espérate un momento a ver a ver a ver a ver ahora vengo para acá y por qué no puedo disparar para este lado no no que me cae eso a ver no 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 en serio soy imbécil en serio soy tontísimo eh bueno el caso voy a dejar el capítulo hoy por aquí porque no quiero que se alargue no quiero frustrarme voy a relajarme voy a intentar que los capítulos de volante sean corticos porque las últimas las últimas veces me había estado un poquito meh meh ya como que pero bueno que si que por hoy no va siendo más así que nos vemos en el próximo video de Evoland 2 o video del canal como ustedes prefieran así que hasta el próximo chau o o o o o ¡Gracias!